Bueno, queremos celebrar el Día del Maestro, porque maestros que inspiran y maestros como tú, como todos los que tenemos en nuestro país, pero sobre todo en el municipio de Palmira, permiten que la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes tengan sentido. La escuela se convierte en el espacio por excelencia para la vida. Y ustedes hacen que esto sea posible, por eso para ustedes es nuestro reconocimiento y decirles que siempre queremos que sea el Día del Maestro, porque ustedes lo hacen todos los días. Así que celebración grande para todos ustedes. Y queremos, en este marco de cosas, contarles que ustedes han participado activamente en esta apuesta de ejercicio de compromiso con un concurso en el que han participado con experiencias de primera infancia y de salud mental, porque la salud mental se ha convertido en un escenario necesario de trabajo para cada uno de nosotros. Así que para ustedes, recuerden que esto será premiado y tendremos en este orden de ideas una gran celebración en junio para cada uno de ustedes los que se han comprometido de esta manera con un espacio de compartir, pero también de celebración y de reconocimiento. Así que para todas y todos ustedes, para nuestras 27 instituciones educativas con cada uno de nuestros docentes, un muy feliz día.